Vamos a inaugurar este próximo 30 de noviembre a las 7 de la noche en el lago La Pradera. Ahí empezamos encendiendo las luces y vamos a hacer todo el recorrido en caravana. Qué bueno que nos acompañen todos los quebradenses. Queremos pues invitarlos totalmente gratuito a la entrada al lago La Pradera en familia.